y ahí continuamos con la alfombra colorada de los trolls y ahí se presentó Ferca con su chiquito ay, su chiquito oye, ahorita le vas a ver la jeta al chiquito es igualito que el papá, ¿no? ahora sí que hijo negado, hijo sur no, perdón, no lo voy a decir el dicho como tal, pero sí sí, sí, sí pero Ferca habló sobre que también es un dice yo estoy como la chule también no me da chivo es la chule bebé es la chule bebé dice que tampoco le da el chivo, la pensión Cristian Estrada, que acuérdese usted fue el marido, hablábamos hace rato de Frida Sofía, fue el marido de Frida Sofía y después estuvo en enjuague con Alicia Machado si no mal recuerdo, hace poquito o si sigue, no sé, o si nada más la usa de, ahora sí que para darle mantenimiento, no sé vamos a escucharlo vamos a escuchar, perdón, a Ferca porque habla de que el vato, el güey quería darle nada más oye Richie, cinco mil baros al mes para el chiquito uy Richie, tú que tienes chiquito ni para los pañales, ¿verdad? no, ni para la fórmula no, hombre, qué cosa la escuchamos escuchamos sus sentidos suéltate, Ferca pues no es fuerte, al final de cuentas a veces la verdad incomoda ¿no? y eso, pues es muy incómodo porque quisiera, ¿no? poder gritar también muchas cosas porque a mí me chocan las mentiras y me choca que me vean la cara de tonta entonces pues nada, como la chule bebé así la situación pero entonces todo lo que habías dicho bonito no tengo nada, nada de verdad que se ha tardado mucho en tomar decisiones y lo único que yo hoy decido por mí, por mi hijo hola Madrina es un momento sí, dele, dele, dele pero todo lo que va a ser hoy nosotros ahorita la semana este pues nada al final de cuentas es eso que floja era estar como pidiendo o limosneando o obligando a alguien a hacer cosas o las tienes que hacer si te nacen entonces ya la verdad a mi hijo no le falta nada tiene mucha madre tiene mucha gente que lo ama que lo apoya que lo cuida entonces pues estamos bien pero qué piensas de que ahora se maneja que podría haber embarazado a Alicia Machado no sé cada quien sus situaciones sus anticonceptivos oye pero algún mensaje para Alicia porque a fin de cuentas creo que ya terminó ahí en la relación ¿no? ¿o tú sabes algo? terminaron pero que creo que la puerta está abierta no lo sé puede ser pero cada quien ellos pueden tener su relación que ellos gusten él tiene derecho a ser feliz como yo lo soy y tengo hoy mi pareja y mi vida es lo que vale la pena chicos esto es lo que vale la pena la verdad es cierto conllezo regatear la manutención y esto mira me afectaba pero hoy la verdad llevo también de la mano con una súper terapeuta ¿no? y duele pero ¿sabes qué? duele ver que somos muchas las que pasamos este tema pero tengo el mal de mi amor pero tengo el mejor motor y ¿sabes qué? da coraje a veces no más que dola ¿qué? mi amor ya no es mamá ¿un beso? el pago de manutención sí pues está cañón o sea la verdad mi hijo tiene un nivel cinco mil al principio ¿no? entonces pues mi hijo tiene un nivel de vida y deja tu nivel a ver ojo simplemente básicas exactamente entonces pues ni con eso ni el pañal no es como que no le digo bueno no comas tanto no hagas tanta popis pues la escuela no hay muchas situaciones cosas recreativas pero la verdad que está cañón entonces miren me partiré en 20 siempre siempre bien pues ahí ahí la dejamos a aferca pues dice no me gusta pedir limosna no me gusta estar de pedinche pero pues bueno no es por ti cerca es el derecho de la criatura punto porque hoy pensamos también que es por nosotros y demás el ser hecho de la criatura simplemente y se acabó ¿no? tener pues la pensión alimenticia del padre o de ambos ¿no? si falta la madre pues tiene que apoquinar si falta el padre pues tiene que apoquinar es lo mínimo que pueden hacer ya se cansó con el chamaco si ya está labregón el chamaco ¿eh? y bueno pues ahí está que no deben demostrar al chamaco al chiquito si la madre decide si el adulto hay quien le debe de reclamar es el papá ¿no? en todo caso que no muestre su chiquito pero si no le da ni pa'l chivo qué cosa qué cosa y dice aquí me dio risa de Verónica Velázquez porque dice ay por favor o sea que Alicia salga preñada o embarazada si ya tiene como 65 años dice te pasas Verónica Velázquez qué cosa qué cosa bueno pues no sé pues los milagros existen ¿no? vaya usted sabe señora Santana dirían en el rancho así es ¿no?